Today I don't feel like doing anything ¿Cómo se sintió al hacer el primer gol del triunfo? Nada, fue una linda experiencia Qué bueno, sí, qué bueno Gracias, muchas gracias por el premio que recibí y contento Sí, muchas gracias igual a todo el público, ¿no? Sí, no, dejar invitado al público a que venga al estadio el día sábado a las 8 de la tarde a alentar al equipo acá a Santa Cruz que vamos a hacer un lindo espectáculo Qué bueno, muchas gracias Don César Igual Don Juan Gracias Y eso era para el público de Santa Cruz